1, 2, 3, 4 Mira, escucha esto te inspira Me salí de la rutina porque eso me aburría Eche todo a mi mochila Sueños, metas y alegría Hacia la verga hipocresía No malamente se oxida Pinche gente mal nacida A la verga de mi vida Este rap no es la biblia Siempre escupo groserías Con la neta por delante y la mentira de rodillas Que tranza mi gente Aquí una vez más En Entrevistas Under Este es el capítulo número 3 Aquí en el canal de Rap Under Channel En esta ocasión les voy a presentar a un rapero que viene directamente desde Celaya, Guanajuato Aquí a representar el rap en español, donde era aquí en Chicago Él viene directamente desde Joliet Él es un camarada mío, él se llama YB Corona Él es un camarada mío, él se llama YB Corona Akira, chino, gracias por invitarme al canal Es la neta que estoy un poco nervioso, pero ojalá que salga todo chido Y es un placer venir aquí a su canal de confort No, pues chingón, compa, y pues ahorita te voy a hacer unas preguntas Pero son acá chingón de camarada, no hay paquetín de chingón Con familia y pues, este, nomás quisiera preguntarte ahorita ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Pues mi nombre es Julio César Corona Castro Como asombramos en México ya, este, todos tus nombres Según nombre, segundo apellido Entonces ese es mi nombre, Julio César Corona Castro No, pues chingón, y también, este, platícanos de dónde vienes Ya dije que vienes de Celaya, pero platícanos específicamente De dónde vienes, cuál es tu barrio, qué estás teniendo tú Bueno, pues yo soy de, de un pueblito, de un ranchito que está A la orilla de Celaya, este, se llama El Puesto No es, no es muy conocido, pero igual, pues tú sabes Es de dónde, de dónde uno viene Pues orgullosamente de ahí, soy de Celaya, Guanajuato Se llama El Puesto, mi ranchito, mi pueblito Entonces tú está chingón, y este, ¿desde cuántos años te viniste para acá? O apenas, ¿cuánto tienes aquí? Yo me vine a la edad de 17 años, acabo de cumplir 17 años Y, pues sí, desde ese, ya tengo unos, unos varios años aquí Llegar especialmente aquí a Juliet, a Chicago, de dónde No, yo llegué a Texas, estuve viviendo un tiempo en, en San Antonio Después fui un vacío también a, un lado de Houston Después otra vez para San Antonio Y ya después un día, decidí venir aquí de visita Y me resultó que aquí, encontré trabajo y todo Y pues decidí quedarme aquí en el día Y pues ya, ¿desde cuándo ya empezaste en esto del rap? ¿Desde cuándo ya escribes tus canciones? ¿Ya has grabado tus canciones en el estudio? O pues cualquier cosa que tú hayas hecho Yo, tengo apenas, apenas voy a cumplir dos años Que estoy haciendo rap La verdad no tengo mucho, pero Pues creo que, que estás dando lo mejor de mí Creo que, al principio, pues tú sabes Uno tiene sus altas, sus bajas Sus errores en canciones En tus escritos y todo Pero creo que con el tiempo uno va superándose poco a poco No, pues sí, es lo chingón ¿Y qué es lo que significa tu nombre? ¿Qué significa Y.B. y Corona? ¿Qué significa? Pues Corona es mi apellido Y Y.B. son las iniciales en inglés de joven veterano Y esto lo escogí porque Porque una vez Una vez un homie me dijo que yo era como Como un veterano pero joven Porque pues he tenido varias experiencias en mi vida Y eso me ha salido, me leo un poco más De lo normal a mi edad ¿Entonces alguien te lo, te puse sobre el nombre? Sí, sí, yo cuando, cuando empecé a este A escribir mis canciones O a empezar al movimiento de Hip Hop, de Rap Este, me acordé de eso Y no la pensé mucho Dije, no, pues eso está chido Y ese fue el nombre que me puse Está chingón Y pues también, pues Ya sabes que casi uno siempre se pone los nombres Que a uno le Pero se lo dicen siempre Pues directamente ¿A qué edad descubriste la pasión por escribir Por la música, por el arte Por esto del Rap? A ver, pues Apenas hace, te digo Como dos años Un año y tanto Que eso te dio Que, pues que me motivaba eso Y que se me daba un poco, ¿no? A ver, tú sabes Pero a las primeras uno no sabe Como si tiene mucho talento O si es muy bueno O malo, ¿verdad? Pero igual Como que Escribí Unas líricas Unas letras Y Y dije Guau, como que sí Me late como se escucha Y como rimas O Más o menos por ahí Hace como unos dos años Y ya tienes esto Y cuándo fue el primer encuentro Que tú estuviste con el Rap O sea Cuándo fue cuando tú decidiste No, pues Hoy voy a escribir una canción Porque quiero escribirla Porque yo sé que voy a hacerla Y Y voy a escoger este beat Y pues se va a tratar de eso ¿Qué fue lo que Tú sentiste en ese momento? Bueno, pues Prácticamente fue después De que De que empecé a A ver que se me daba un poco eso Yo creo que sería unos Un mes Dos meses después De mi primer escrito Y Yo te diré Pues Lo primero que yo empecé Fue como Como Me motivó Como Como representar De donde vengo Hacer una canción Que hable más o menos De De quien soy De donde vengo Y todo eso Eso fue El primero Y para ti ¿Qué es lo que te conlleva Ser un gran artista? ¿Qué es lo que tú Deseas Transmitir a la gente? Bueno, más que nada Yo deseo transmitir a la gente Es conciencia Tratar de De hacer De hacer Que hagan conciencia A la gente Que haga conciencia A la gente Perdón Y este Que vean que no No todo es solamente Como hablar de De sexo Drogas Y todo eso Aunque sé que es parte del mundo Es lo que vivimos Y tal vez en unas Un par de canciones Uno mencione algo así Pero no No de lleno ¿Me entiendes? Solamente es como Como expresar Lo que estamos viendo Pero Yo quiero hacer La mayor parte de mis canciones O el tema Es como más conciencia Más Este Hablar de lo que De lo que uno ha vivido De De tal vez un poco De pobreza De Los Los gobiernos Las Todo eso ¿Me entiendes? De lo que se vive En el país De ¿Cómo se llama? De racismo De todo eso Porque Pues Creo que es Es tiempo De De empezar a cambiar Un poco Y si Uno no hace nada Por eso Nadie lo va a hacer Sí Tienes mucha razón Entonces Tus canciones Prácticamente Se trata de eso De llevar un mensaje A la gente Para que Tenga más conciencia Sobre lo que pasa En el mundo Sí Eso es Más o menos Lo que Yo trato de hacer ¿Qué fueron tus influencias Para empezar a escribir rap O ¿Y quién fue Quien te inspiraste O a quien escucha Tu artista favorito? Bueno La verdad Este Yo escucho Muchas canciones De muchos De muchos artistas Y Y han influenciado En mí Es como No te puedo decir Exactamente Hay veces Es porque Porque Una persona Es todo lo que ve Y todo lo que escucha ¿Me entiendes? Es como que uno agarra Un poquito de acá Y otro de acá Y así se va formando Una persona Y Y he visto que Este Yo no No soy Para nada famoso Ni nada Acabo de empezar Pero hay veces Que uno Si habla como Más de esos temas Como que La gente se lo toma Muy personal O muy así Y pueden como Usarlo hasta en contra ¿Me entiendes? Pero prefiero como Evitar Y así como No, pues 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 Tú tienes algún Tema propio tuyo Que te guste Para ti Que tú digas Este tema Lo escribí Con esa intención Es uno de los que más Llevo en el corazón De los que más me laten De los que mejor he grabado O así La verdad Como yo no he grabado Así muchos temas Este Ahorita diría que Que todos me gustan un poco Pero que digas No Que tengo uno Que súper me encanta No, la verdad Te soy sincero Que Que tengo mucho más Por dar en el rap Que hasta lo que llevo ahora Y puedo decir que Que tengo canciones escritas Que Me encantan Pero no las he publicado En ninguna red Ni nada Siento que Falta mucho Y que puedo sacar mejores temas De los que tengo O no No tengo hasta ahorita Ninguno que digas tú Wow, este Me encanta O así Me gustan Sí me gustan Porque yo los hice Porque me expreso De la forma que yo soy Pero Viven temas mejores Y creo que Y creo que puede ser Otro más adelante Mi favorito Así me entiendo Y de los que ya tienes Escritos Como Tú tienes temas escritos Que no has sacado Porque A lo mejor no tienes beat O no los has grabado Por el estudio O lo que sea Y tampoco De alguno que tengas escrito Ahorita Te piensas que Es uno de los más Que te guste más Sí Sí Tengo Tengo un par de ellos Que me gustan mucho Pero Hay veces que No te puedo decir el nombre Porque hay veces Que no les pongo temas Hasta que ya los voy a Terminar Y todo Sí No Pero sí Tengo un par de ellos Que me encantan Sabemos que tú Representas el rap De Celaya Representas el rap Aquí en Chicago De allá de México De Guanajuato Pero tú Tienes otro Otro tipo de género Que te gusta escuchar Ya sea para relajarte Para desestresarte Para no solamente Estar en lo mismo Cotidiano De escuchar rap O así Otro género Que a ti te guste Me gusta Me gusta el El rock Me gusta un poco el rock No soy tan fanático Como del rap Pero sí Sí me gusta eso Me gusta Música regional mexicana También me gusta Sí Diero chingón De variarle Porque Sí Luego ya ves Que uno nomás Estanca en puro rap No Yo no soy Yo no soy De esas personas Que solamente Rap O solamente Como que fiel A alguna cosa ¿Me entiendes? Yo soy Más como Mente abierta De que puedo escuchar Cualquier Cualquier Este Cualquier canción Cualquier música Yo siento que Todos los géneros Tienen Tienen buenos temas Buena música Y entonces No me limito A mi mente A solamente Una cosa Si es lo bueno Que uno no se limite A Sí Es que Es que Puedes aprender De todo Yo voy en contra De esos que dicen No yo solamente Esto O lo que sea O más bien No voy en contra Sino que yo No soy así Siento que Esa no es No es Tanto lo correcto Como pues ya Vetele Dicen que En el pinche En los de los raperos Que critican El reggaeton Y todo Sí Pues el reggaeton Tiene palabras Que culeras Y todo Pero hay veces Que también Tiene buenas Buenas líricas Hay veces Sí No Es que Bueno Este Este es un género Muy Es más para Fiesta Para hacer El ambiente Lo que sea Y pues ¿Por qué no? Hay veces Que en una fiesta Que vas O lo que sea Y como que dices Bueno Pues esa ropa Se escucha chido O lo que sea Pero Pues sí Hay que tener Mente abierta Y no voy a criticar A alguien Que le guste Eso A esa música Pues él es Él es como es Y yo soy Como yo soy ¿Me entiendes? Aunque suene Muy así Pero Pero Sí Es que cada quien Y creo que no No es mucho De criticar ¿Me entiendes? Siempre Siempre y cuando No ofendas A alguna persona En especial O a O a un grupo O a una Raza Ahora sí Como estamos viviendo En raza Lamentablemente Que no ofendas a nadie Pues yo pienso Que está bien Pues de chingol Y pues Ahorita que ya Estamos en eso De tu música Y todo eso Ahorita nos echas Es un tema Ahorita Con un beat A ver Si sale Ahorita una rola Ahí por ahí Si, si Claro Porque no Ahorita nos aventamos Un tema Que traigo por ahí Pues aquí presentamos A YB Corona Directamente Desde Yoliet Aquí en Chicago Representando Filaya Guanajuato Se va a aventar Una rola Ay, pregúntate Carnal Pregúntale a rola ¿Qué traenza Carnales? Este Esta es una rola Que La verdad Ya la había sacado Antes Pero siento Que Le voy a Cambiar un par De cosas Y ahí les va A una Una pequeña parte Piensa que yo estoy jugando Y lo que canto Es en vano No señor Disculpe Yo lo canto Con el ano Yo canto Con la mente Porque yo soy diferente Ustedes son El poquita Su floso Y transparente Como el agua Que te bebe Y se leen Que pega fuerte Ahora mucha gente Me dice delincuente Ustedes traen mis frases Como el puto presidente Malditos doble cara Pa' mi no vale nada Siempre se lo diré Porque me sale de mi alma Yo no quiero fama La fama no se come Yo quiero dinero Pa' ayudar a gente pobre Nadie aquí se cura Dedicándole oraciones Sobran las palabras Pero faltan acciones Ayudan al pastor Y ayudan a ese padre En vez de ayudar Al que está muriendo Codiambre Crávense en mi nombre Nadie va a cambiarme No me importa quemarme Las llamas del infierno Porque al fin de cuentas Ya iré al cuento Yo no daño a nadie Solamente me defiendo Subiría mapa Alguien se lo estaba mereciendo Cero resolimiento El que la hagan me la paga Esquivo su egoísmo Como a las putas Las bragas Adiós Adiós Chingón güey Chingón a la rola Ahí quedamos con la rola De mi compa YV Corona Para que la chequen Allí en YouTube ¿Cómo se llama la rola? Se va a llamar O se llama No uso disfraz Desde que los proyectos Tienes por salir Tengo un par de canciones Que pronto Las sacaré Porque Me faltan unos beats Entonces ando viendo eso También tengo unas colaboraciones Ya sabes Contigo Con el pueblo de la H Y cualquiera que quiera Hacer Acá conmigo Los Cypher Bien muchas cosas Muchos proyectos Que tenemos por ahí Y luego pues apenas Acabamos de sacar El Cypher Y para que lo chequen El Cypher Que sacamos En 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 YouTube ¿Tú crees que Tienes algún límite En tu carrera O crees que Ya llegaste hasta aquí O hasta donde quieres llegar ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? Bueno Este Pues No No creo que tenga límites Yo pienso que voy a escribir Mientras Mientras viva Este Así que Hasta que me muera Voy a Voy a estar escribiendo Si Tú sabes Pues la ilusión Aunque digamos que no A veces La ilusión es como pegar Llegar lo más alto Este ¿Por qué no vivir De lo que nos gusta? ¿Me entiendes? Y siempre y cuando Pues mantener la humildad Y Y ya si un día tenemos Algo Tú sabes Algo de Pama O lo que sea Este Todo se basa en dinero Vamos Obviamente vamos a estar ganando dinero Y por qué no Si Si algún día Llegamos a tener dinero Por qué no ayudar a los demás Que es por ahí Como la empatía Ayudar a la comunidad Al pueblo A la gente que necesite Que en verdad necesite Y pues ahí Vamos creciendo Poco a poco Todos Y Y no olvidando De dónde venimos Y este Tú sabes Que ya cuando alguien Está empezando En esto del rap Y ya luego crece Empieza ya A sonar canciones Y todo el pedo Tú te has fijado Que luego Después Comienzan a cambiar Tu tipo de letras Tú crees Que tú vas a seguir Escribiendo Lo que tú quieres O tú O tú piensas Que le vas a dar Gusto a la gente No Yo Es muy buena pregunta Este Para en la oreja Porque esto Si es muy importante Yo pienso Que el cambio Es muy natural Todo en esta vida Cambia Todo en este mundo Cambia No te puedo asegurar Que yo Bueno no te puedo Seguir prácticamente Nada Pero hablando De este De mi tipo De letra Lo que si te digo Perdón Me desvié Pero lo que si te digo Es que siempre Va a haber Como algo importante Que decir En mis letras ¿Me entiendes? Pero En los beats En un poco El ritmo Lo que sea No te puedo asegurar Nada Porque Todos en un momento Se nos vieron Y ya sabes que Hoy voy a Hacer una canción Así porque me motivó Porque me gustó Hablando de este tema Hablando de este otro Y entonces es El El cambio Es muy muy común Muy natural Y pues ya Que seguimos hablando De esto De tu carrera Te dale Las redes sociales Aquí a la gente Para que te busquen Allí En Youtube Facebook Instagram Lo que tu tengas Allí Pues la raza Que me quieras Seguir En mis redes sociales Yo solamente Tengo En Facebook En Youtube En Facebook Me llamo Julio YV Corona Que es Julio Y V Corona Y en Youtube También tengo YV Corona Solamente Esos son mis dos redes sociales Que tengo Para todos Si quieren seguirme Si quieren agregarme En Facebook O lo que sea Ahí estamos Como que le vamos a estar Dejando link En la descripción Para que también Se vayan a suscribir A su canal De Julio Y Y digan Que van de parte De Rap Un del Channel Si Agüero Este Y pues Tienes tu Alguna filosofía De vida Algo que te inspire Alguna Alguna frase Que tu digas Esta frase Yo la pongo En práctica En mi vida Diaria O algo Así por el estilo Ahorita como Como estamos aquí Como que no se viene mucho Una frase en especial A lo que sea Pero pues yo Yo siento que siempre Este Ser feliz Con lo que tenemos Mantener la humildad Este Si te gusta algo Sigue lo haciendo Sigue lo haciendo Este Ser constante La constancia Trae muy Muchas buenas cosas Y te aferras a buenas cosas Claro Y Ser feliz Es lo que Es lo que importa Más que nada En la vida Ser feliz Con lo que tengas Y Y luchar por tus sueños Hacer lo que te guste Y ser buena persona Hacer lo que te guste Y pasarlo a chido Siempre y cuando No afectes A terceras personas Yo pienso que Esto Es una parte De mi filosofía No puede estar Chinguera De tu filosofía Sino De Vivir A gusto En armonía Alegre Si Todo el tiempo Todo el tiempo Este Yo pienso que Que más que nada De eso se trata La vida De vivir A gusto De vivir Alegre Feliz Y Convivir con todos Tener paz Para que Vamos a A andar En Desputas Y todo eso Este Pues yo creo que Mucha gente aquí de Chicago Y me refiero a los Raperos que yo conozco De aquí de Chicago Yo pienso que no te conocen Muchos A lo mejor Nomás te van a conocer Con los que grabamos El cypher Hace poquito Pero Entonces Para Mucha gente Que nos está mirando Que es la primera vez Que te van a conocer Y todo Este Te quiero preguntar ¿Tú haces freestyle O batallas inscritas O algo ¿Te gustaría hacerla? La verdad No No Casi Casi nunca Hago freestyle Hay veces Que por pasatiempo Y como que El intento Me gustan mucho Las batallas Las batallas inscritas Y las batallas de freestyle Soy Me gusta un poco Pero No sabía decirte Si me Si me Metería a una batalla O si competiría Porque Como que siento Que más lo mío Es como escribir Aunque no sé Siempre puede uno Cambiar de opinión Pero eso es Como más Es como Show nada más ¿Me entiendes? Como que Como que siento Que el escrito Va más allá Del freestyle Pero No cabe duda Que también aporta Mucho al rap Al hip hop Y está chido Todo eso Y tú Has mirado Batallas de Chicago De freestyle O nunca Has mirado No Para que te miento Nunca he visto Ninguna De aquí La verdad Nunca he visto Ninguna Pero Pero pues Igual Ya que Voy conociendo Gente Y todo Y me van conociendo Pues tal vez Un día me echa una vuelta A ver a una O buscarlas Por ahí En sus redes sociales Ahí está Para que Lo busquen Los organizadores De la liga Para que busquen La Julia Por si Les interesa Que también Entre Y este Y de las batallas Escritas ¿Tú te gustaría Entrar o Te gustaría Escribir algo Alguna vez Para batallar Con alguien O si has mirado Tu batallas No Como te digo Hace rato La verdad No Tendría que ver No tengo una respuesta Ahorita Como si me gustaría No me entiendes Pero no te llama La atención Ni nada Si Se me llama Un poco La atención Me gusta Escribir algo Apoyo Aquí en Chicago Aquí en Chicago O allí Donde tu vieron Yoliet O aquí en Estados Unidos ¿Qué es lo que tú miras Que te está dando de apoyo? Pues Ahorita que Tengo un poco Que los conozco a ustedes Y a su movimiento Que traen Yo miro que sí Conviven mucho Tienen proyectos Tienen planes Y todo eso Y eso me parece Muy chido Y en mi opinión Como Que sigan así Que sigan apoyándose Unos a otros Que sean reales Que siempre con sinceridad Porque Hay veces que Que unos no apoyan Algunos apoyan Más que otros O ¿Me entiendes? Y no lo digo Por lo de aquí Sino por donde sea Como que Hay veces que He visto que en el rap O en cualquier cosa Como que siempre Quieren ser ellos Los primeros Como que siempre No yo Y yo más Así Que yo sé más bueno O que O que no voy a compartir Él O no lo voy a dar a conocer O no lo voy a apoyar Porque Porque no Porque solamente Quiero ser yo No Esto es como De todos Aquí Si no lo hago yo Que lo haga alguien más Si lo hago yo Me lo jalo Para que también Él la haga Eso Yo pienso que eso es Eso es Muy importante Como ser envidia ¿Me entiendes? Como ser envidia Yo Chido Si eres bien Eres muy bueno Pues que chingón Eres muy bueno Mi respeto Si sigue así Yo también Le voy a echar ganas Para también Ser bueno Sacar lo mejor de mi Y todo eso Yo pienso que Hay que apoyarnos unos a otros No Tirarnos rata Ni No entiendes Ni envidiar a nadie Aquí todos Con el apoyo Y si Siempre Siempre Si se apoyan Entre todos Vamos a llegar Muy lejos Todos Vamos a llegar Muy lejos Ustedes Y Nunca paren Siempre la constancia Pues yo He mirado Allí En unos videos Tuyos Que Allí en Youtube Que tienes Bastante vistas Yo me he mirado Que tienes Mucho apoyo ¿Qué sientes tú Con ese apoyo Que te da la gente Que no Que no conoces Pues yo les doy las gracias Y Porque están suscritos A mi canal De Youtube Son pocos Pero también Es poco el tiempo Que llevo Y Si Varia gente Si Me ha dicho Que sigue así Que le eche ganas Y pues eso Me motiva mucho Y también A los que no conozco Y que siguen Mi música Pues que chido Que Que estén ahí Apoyando siempre Y este Y los que no Pues Es tiempo De apoyar No solo a mi Sino a los artistas Porque esto De esto No estamos ganando Ahorita nada No ganamos nada Simplemente Nuestro amor Nuestro amor Al arte Al rap Al hip hop Y con eso Nos estamos obteniendo Nada más bien En vez de En vez de ganar Estamos perdiendo Pero igual Aquí siempre firmes Dedicándole tiempo A lo que nos gusta Y así Haciendo más Más grandes movimientos Y pues hablando De esto De que uno Que no gana nada Ahorita ¿Verdad? De tu Tu mente En un futuro Quieres Meter tu música A las plataformas Digitales De internet O que ¿Qué piensas decir? Oh Yo pienso que Que si Claro que si Este Más adelante Que saque unos buenos temas Unos buenos bits Que si los estaré subiendo Para ahí Las plataformas No sé en cuanto No sé en cuanto tiempo Ni nada Yo como te digo Yo casi voy empezando No sé mucho Sobre esto Pero igual Estoy tratando De aprender un poco Y pues ahí vamos Y pronto Ojalá que suba No estemos por ahí Pues aquí Aquí en Rap Under Channel Lo que estamos tratando Es dar apoyo A los nuevos artistas A los anteriores A que el rap aquí De Chicago De Estados Unidos Se levante Ahorita más que nada Estamos enfocados En Chicago Porque es donde vivimos Pero próximamente Vamos a viajar A otros estados Y a eventos También para Cubrir parte Para que estén Atentos a todo eso Entonces fue Un honor aquí Tenerte Y a ver si ahorita Nos echas otra rola Antes de despedirnos Para que la escuchen O por lo menos Un pedazo ahí Que se queden con las ganas Y vayan a tu página Que te sigan Y la escuchen ahí Simón ahorita Les aviento algo Que traerán por ahí Y todo Y pues Gracias También es Es un honor Estar aquí con ustedes Gracias a los del canal Gracias a la gente Que me conoce Y que me ha apoyado Y quiero hacer un comentario Sobre lo que acabas de decir Que es como para Apoyar a los raperos De aquí De Chicago Entonces Quiero decir Que los admiro mucho Al pueblo de la H A todos sus amigos Yo la verdad Como les digo No los conozco No conozco a muchos Pero pues a ellos Fue Contigo De hecho fue Con el que Primero que empecé A platicar Sobre nuestra música Y quiero decirles Que a todos Los admiro Porque Realmente Siguen ahí Siguen Frecuentando eventos Y todo eso Eso me parece Muy bien Y Echen de putazos No es todo Al toro Le salí Aunque por las malas Así fue como aprendí Andando yo de banco Sin un pinche centavo Y mi jefita A Dios Seguía rezando Pa' que me quitaran De esa vida De mal atro No fue nada fácil Y sigo aquí luchando Saludos para el puesto A como lo extraño Extraño a mi familia También a mis comitos Extraño a esa tierra Donde yo he nacido Por eso yo les digo A todos esos morros Piensenla muy bien Antes de prender el forro Porque los jefitos Son el mayor tesoro Y quieren lo mejor Para todos nosotros Pues muy buena rola Tú Julio Este Como la escuché Este Creo que esa rola La transmites Especialmente para Tu pueblo De allá de Guanajuato Si Pues es más que nada Como una vivencia Un recuerdo Como dije Cuando escuché la pista Como que lo tengo Pues Me acordé De mi vida Hombre De mi infancia Un poco De mi pueblo Tú sabes De la tierra Donde somos Simón Y pues allí Les dejamos Las redes sociales De Julio Ahí dices Otra vez Para que Te sigan Ok pues Solamente por ahora Tengo Youtube Y Facebook En Facebook Aparezco como Julio YV Corona Y V Corona Y este Y en Youtube También estoy como Y V Corona Así que Si me quieren apoyar Pues pueden suscribirse A mi canal Me pueden agregar En Facebook De amigo Y todo Para que vayan viendo Los proyectos Que vengan Y todo eso Gracias Y pues Entonces tu página De Facebook Es página personal No es página Es página personal Pero igual Pues ahí Pongo todos Mis proyectos Y pues si Por ahora Que tiene Solamente tengo eso Ya más adelante Es a crear nuevas Redes sociales O lo que sea Y pues ahí Entonces esto fue todo Y este Esperamos próximamente Que nos acompañes Por aquí En próximos eventos Que te llegan Por aquí en Chicago Y te esperamos Esperamos mirarte Y este ¿Algo que quieras agregar? No pues Nada más quiero darles Las gracias Como Como te digo Este A próximamente Pues si me Me invitan Claro que Que yo Con gusto Asistiré Si puedo Claro Y este Pues ahí Nos estamos viendo Me encanta Este canal De Rap Under Channel La neta Que como me dijiste Que están apoyando Es Es muy buen proyecto Para que conozcan Aquí a los raperos De Chicago Y sus alrededores Este Todo bien padre La neta Que Mi respeto Y como les digo La neta Los dos miro Que sigan Haciendo crecer Este movimiento Y no pues Muchas gracias Por venir Y haber aceptado La invitación Y ya sabes Y te esperamos Volver a ver No de nada Un honor La neta Que estar aquí Y nos seguimos viendo Ya saben Este Sigan al Canal de Rap Under Channel Ahí en Youtube Ya saben Este Buenos proyectos Se vienen La neta Que Espérenlos Y Y sigan apoyando Como hasta ahora A la gente Que Que nos quiera apoyar Ya saben Nuestras Redes sociales Y el El canal Así que Ahí estamos Bien firmes Y ya Y nos despedimos Aquí Este Esto fue Entrevistas Under En Rap Under Channel Este Yo soy El Chino Doble H Y me pueden Seguir a mi En Instagram Como El Chino Dos H Dos H H H Para que me sigan Allí en Instagram En Youtube O pueden Seguir al Pueblo Del H También Sigan Al Youtube Suscríbanse Al canal De Youtube De mi Compa Mister Chapin Ahí también Está Y también Siganlo En sus redes Sociales En Facebook En Instagram También El Mr Chapin Y pues Allí Me pueden Seguir a mi En mi Pagina De Facebook Como El Club De Guacuamo Guanajuato Y sigan También Al canal De Rap Under Channel Allí en Facebook También Como Rap Under Channel Vamos a estar Subiendo contenido Y de todo Este Y también Los queremos Invitar Acá con mi Compa Julio A que Próximamente Escuchen Nuestra rola Que vamos a sacar Próximamente Vamos a ir a grabar Especialíficamente Hoy el video Para que Próximamente Ya que lo tengamos Listo Te lo vamos a mostrar Y está Chingón Julio Y muchas gracias Por haber venido De nada De ahí quedándonos Estos cayendo al panteón A donde Muchos van con temor Y otros van Sin temor Este es mi municipio Mi pueblo Mi barrio Que está bien cabrón Siempre a diario Mi municipio Mi pueblo Mi barrio Que está bien cabrón A diario Tu barrio no es el mío Pero son igual de fríos Desde morros Tan envueltos En las drogas Y el peligro Diario ocurren homicidios En caminos por la plaza Se leye Es mi municipio Usted ya sabe Que transaje Escuchando esta pista Se vino a mi mente Cuando andaba En ese barrio presente Fue donde crecí Al toro le salí Aunque por las malas Así fue como aprendí Andando yo de bajo Sin un pinche centavo Y mi jefita A Dios seguía rezando Pa' que me quitara De esa vida De malandro No fue nada fácil Y sigo aquí luchando Sobre la salí